Amigos del Frandi, aquí estamos en una nueva entrega, una nueva entrevista y yo estoy conectada con Anilelle. Yo quería, mira, ya, o sea, conectarme con esta mujer, saber que me cuente el chisme, Lex, qué pasó, qué no pasó, qué se dijeron, qué no se dijeron. Ani, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, mi Pau, muy feliz de estar nuevamente aquí en el Frandi y bueno, aquí te voy a contar todos esos chismesitos que hay por ahí, pero más que todo que aprovechen y séganme en mis redes sociales arroba nivel oficial y escuchen mi nuevo tema Dime, para que sepan de qué se trata todo esto y de qué vamos a hablar y bueno, estoy muy feliz de estar aquí. Así es, bueno, ya yo lo escuché, ya yo vi el video, pero quiero que, bueno, que seas tú de primera mano quien me hable un poco de estos detalles, de esta relación, qué pasó. Bueno, te cuento, hace, o sea, hace tiempo, no te puedo decir qué fecha exactamente, pero hace tiempo, yo obviamente estaba pasando por una ruptura que me pegó, que creo que, o sea, ha sido la más fuerte para mí, sabes que siempre hemos tenido ese amor que cuando se acaba, hace ropa, es como que miércoles, te ha pegado muchísimo y bueno, en ese entonces me pasó a mí y estaba justamente en el estudio, o sea, no estaba en el estudio, estaba haciendo, haciendo música junto a Isaac, que es un queridísimo amigo y en esa hicimos como un break y nos fuimos a tomar un café y él obviamente me empieza a contar su historia de su novia que tiene muchísimos años juntos desde chiquitos y que siempre ha soñado con casarse y todo eso y yo, ay, qué bonito y tal, y en ese momento obviamente yo estaba pasando por ese problema en la relación, ese quiebre que hubo y nada, le terminé contando por primera vez, me terminó de desahogar con alguien y ese fue Isaac y él como que se marcó tanto y se sintió tan, o sea, sintió tanto el sentimiento que yo sentía que él obviamente me decía y que, bueno, Ani, vamos a ver qué fluye en el estudio porque en ese momento como que hicimos un break que no nos fluía nada, no pasaba nada y fue entonces cuando cuando de repente estábamos en el estudio y justamente llegando al estudio me escribe esta persona que me movió al mundo y me dice, me llama y yo contesto y digo, dime y desde entonces salió el tema y obviamente yo me quería como que desahogar de alguna manera y Isaac dice que en verdad siempre siempre nos pasan los artistas que nos desahogamos mediante un tema y esa fue como que mi manera de desahogo y quería compartirlo al mundo porque ya, ya creo que ya estoy lista y bueno, aquí está el tema de dime que es muy importante y significa muchísimo para mí, sé que mucha gente se puede sentir identificada con el tema porque a todos nos ha pasado algo así Así es, Ani, como tú lo comentas, ustedes los artistas muchas veces nos hacen sentir a nosotros identificados con las letras de sus canciones pero yo te pregunto, ¿tú realmente sientes que te quitaste un peso de encima al gritarle al mundo lo que sentiste, lo que te pasó? Sí, sí, totalmente, te lo pinky promise, que sí, o sea, se siente como un desahogo aparte de que obviamente no les puedo contar de quién se trata entonces como que queda siendo personal pero una manera de poder dejar fluir las cosas y hacer como que pasado pisado, ¿me entiendes? Algo así, como que de eso se trata y que muchas, muchas de las niñas que me han escrito se pueden sentir identificadas al 100% y es muy bonito que conecten y puedan sentir lo mismo que yo sentí en ese momento Justo eso mismo te iba a preguntar, ¿qué tal ha sido la receptividad? Increíble, increíble, tanto que, o sea, te cuento Pau, hice como una historia viral en TikTok contando mi historia y fue tanto la aceptación que muchísimas de las niñas han contado su historia también mediante TikTok y me parece que es una manera de desahogo brutal porque obviamente como mujeres sabemos que tenemos que expresar lo que sentimos de alguna manera y necesitamos una amiga y qué brutal que entre todas nos podemos ayudar y apoyar en esta circunstancia y me pareció una muy bonita manera de poder llegar a mis fans y a la gente mediante esta red social Sí, así es, mediante esta red social y bien como lo dices digamos que ahorita se ha visto esto mucho de los challenges pero son con bailes ¿Cómo te sientes tú trayendo esto y que la gente en vez de un baile, bueno, se siente y se desahoga? Es increíble, porque obviamente es contar del mundo que te conozcan muchísimo personalmente entonces a la vez como que da un poquito de miedo pero sé que es la manera que uno se puede desahogar como yo me desahogé con un tema, ellas también como que se sienten identificadas y cuentan su historia es muy bonito, es muy bonito porque yo, bueno, yo les escribo y sé que hay otras niñas que también les escriben y les dicen, me pasó o estoy pasando por lo mismo, qué brutal que te desahogaras de esa manera y es súper lindo, a mí me parece que fue una manera de expresarte muy bonito Estamos hablando del tema pero no podemos dejar de hablar del video una vez más contaste con Karen Bonpart y quiero que me cuentes un poquito de esto, o sea, en este video no te vemos como wow, tan lanzada como en esos objetivos sino un poquito más calmada, ¿cómo te sientes tú tenés haciendo esto? Bueno, mi Pau, te cuento que mediante esta cuarentena he tenido como que esa inspiración, esa musada como que activa, por decirlo así entonces como que decidí sentarme y aterrizar todas las ideas y todo lo que quiero hacer musicalmente y personalmente, tanto video como lo que quiero transmitirles a todos ustedes entonces de repente Karen me dice que, pero ¿por qué no hacemos otro concepto? ¿por qué no hacemos algo diferente? y yo, me encanta porque de esta nueva etapa, el dream es como que el comienzo de una historia de un viaje, como lo digo yo, porque tienen que, o sea, quiero obviamente contarles todo lo que viene pero no puedo pero, pero, esta, este video es muy lindo aparte de que transmite, transmite de que las chicas siempre estamos unidas como lo dije en TikTok, entiendes, es como que la manera de desahogo, el video se trata de que obviamente yo canto mi historia y la otra chica también se siente igual entonces al final de, al final de este, de lo que puedo decir, de este muro nos encontramos frente a, o sea, dale la sensación que nos íbamos a encontrar frente a frente a las dos pero no, sino como que cada una se vio como que al espejo y es como que, yo me encontré con mi ex y ella se encontró con su ex y es como que, wow, un mensaje muy fuerte y sé que las chicas lo van a captar y van a sentirse en su casa Bueno, esto que marcas de decir, me estás dando como una pista de que entonces viene muchísima más música y música que viene acompañada con material audiovisual Sí, sí, bueno, creo que todos vienen con acompañante audiovisual pero la música que viene está increíble he trabajado muchísimo para todos estos temas estoy muy feliz y ya quiero que se haga realidad que puedan disfrutar cada uno de ellos Ani, escucharte decir eso me pone muy feliz creo que, digamos, te vengo acompañando yo desde mi punto desde el momento en el que lanzaste tu primera canción y ver cómo has ido creciendo me contesta mucho desde acá, bueno, ahora te dejo las mejores vibras muchísimo éxito y que se vengan todos esos lanzamientos que nos hagan sentir unidas a nosotras las chicas Ay, me encanta, muchísimas gracias a ti, mi Pau gracias al Farandí por abrirme este espacio para poder realizar y expresarme y hacer esta entrevista brutal contigo te quiero muchísimo y espero verte muy pronto y ya sabes, no se pueden perder, dime esperemos que sí, Ani, te mando un beso y bueno, nos estaremos viendo pronto en todo claro que sí amigos del Farandí, ahí la tuvieron Ani, ver en su nuevo tema dime, nosotros nos estaremos viendo en una próxima oportunidad y dime ahora qué hacemos si volviste a abrir las horas de aquello prohibido que enamora